A ver, una cosa, la culpabilidad o inocencia del imputado Orpiz no la decide el imputado Orpiz, la decide un tribunal que ya ha fallado al respecto y lo declaró culpable. Escuchábamos la nota, le quedan unos poco más de dos años para cumplir prisión efectiva, ya que todo este tiempo lo ha cumplido en prisión domiciliaria, lo cual no ha sido un beneficio especialmente diseñado para él, hay que decirlo, la pandemia puso un stand-by en la mayoría de estos casos de manera de no arriesgar la vida de quienes tenían un trámite pendiente entre la justicia y no arriesgarse al contagio dentro de una cárcel. Fueron muchos quienes pasaron sus procesos o procedimientos en esta época sin prisión preventiva, sino que en prisión domiciliaria o arresto domiciliario nocturno. Pero, vamos a romper una lanza por Jaime Orpiz, en algo él sí tiene razón. Este fue un método generalizado de financiamiento de campañas políticas. El que todos hayan cometido delito no implica que él sea menos culpable, pero en un país donde tanto el Servicio de Impuestos Internos renunció a la exclusividad de la acción penal, que es lo que le otorga nuestra legislación, es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene la exclusividad de la acción penal contra estos delitos, la evasión tributaria, que era la manera de llegar a demostrar o a penalizar, a castigar estas maniobras de financiamiento irregular de la política. Más, más la actitud del fiscal nacional. Recuerden que en su primera cuenta pública, el fiscal nacional dijo, en una ceremonia pública, que había que cuidar los equilibrios del Congreso, los equilibrios del legislativo. Bueno, en ese escenario hubo una enorme cantidad de políticos chilenos que se salvaron y que simplemente fueron llamadas las empresas que le habían pasado dinero de manera ilegal a que corrigieran las declaraciones de impuestos y pagaran lo que faltaba. Eso en cualquier parte del mundo y en Chile también es un salvataje generalizado a la clase política que, digámoslo, hoy por hoy no ha cambiado tanto como para decir que hemos renovado a esta clase política que durante años se financió de manera irregular o ilegal y que, dada la inactividad del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos, ha dado muy pocos resultados y tenemos hoy día senadores en ejercicio que reconocieron públicamente a ver, como el senador Moreira, de haber pedido lo que se llama un raspado de la olla, que era dinero ilegal y que llegó a un acuerdo para no prosperar en el juicio. En el caso de Jaime Orpiz, probablemente el más escandaloso esto ha devenido en condena, pero, y en eso tiene razón él, no fue ni con mucho el único que financió de manera ilegal su campaña política.